Rápidamente vamos a ver cómo se presenta y cuál es el diagnóstico diferencial de hernia etal en un infante. Entonces, hernia etal es tenemos, aquí está el estófago, aquí está el estómago y aquí tenemos el diafragma. Aquí tenemos los pulmones, pulmones. Entonces, en la hernia etal tenemos deslizamiento del estófago y de la unión gastroesofágica a través de aquí, del diato esofágico. Entonces, tenemos aquí está el estófago, aquí está el estómago y tenemos aquí está el diafragma. Aquí tenemos protrusión del esófago y parte del estómago hacia el diato esofágico. Ahora, en parte esto se va a dar por un defecto que tenemos aquí en la membrana diafragmática. Ahora, el paciente puede ser asintomático, es decir, tenemos muy ligera protrusión. Pero hay veces en donde tenemos hernias del lado izquierdo, en donde se llega a protruir, por ejemplo, asas intestinales. Y entonces tenemos intestino delgado en la cavidad, en la caja torácica. Entonces, si nada más tenemos así una protrusión ligera del esófago y del estómago aquí en la caja torácica, como aquí, esto va a ser asintomático. Lo más que va a pasar es que se presente un adulto ya con síntomas de reflujo gastroesofágico. Entonces, podemos decir que básicamente una hernia yatal en un adulto es indiscernible de reflujo gastroesofágico, porque lo que va a hacer que el paciente se presente es cuando ya tiene el reflujo gastroesofágico. Y ya sabemos que la hernia yatal es, o sea, predispone a que el paciente tenga, pues, más laxo el esfínter esofágico, el esfínter esofágico inferior. Aunque no es la única causa de reflujo esofágico. Hay otras causas como obesidad o que el paciente consuma mucha comida grasosa, por ejemplo. Ahora, si es un infante y tenemos protrusión de órganos, por ejemplo, de las asas intestinales, las asas intestinales van a pasar aquí y entonces las asas intestinales están ocupando el espacio que ocupa el pulmón y como el pulmón apenas está desarrollando, vamos a tener hipoplasia del pulmón y entonces el paciente va a venir con disteresia respiratoria. Entonces, tenemos un infante, viene con disteresia respiratoria. Una de las cosas que hay que considerar es que tenga una hernia diafragmática. También, como diagnóstico diferencial, podemos tener un quilotórax, que esto es ruptura de ductos linfáticos, o que el paciente tenga un neumotórax espontáneo. Entonces, tenemos un paciente, un infante viene con disteresia respiratoria, tenemos que sacar una biometría hemática, sacar electrolitos, estar midiendo la oxigenación, que eso lo vamos a hacer con múltiples gastometrías y con un oxímetro. Y vamos a hacer una radiografía de tórax. Puedo hacer una radiografía de tórax, también hacemos radiografía abdominal, pero más que nada es una radiografía de tórax para ver esto, ver aire en la caja torácica, que puede ser las asas intestinales o puede ser protrusión de una parte del estómago, por ejemplo. Y así hacemos diagnóstico. Hay otro tipo de hernias que suceden del lado derecho, en donde podemos tener protrusión, pero lo que se protruiría sería parte del hígado, pero esas son del lado derecho. Las hernias gatales siempre son del lado izquierdo. Y entonces, ya hay tratamiento, tenemos que reparar la hernia, pero generalmente lo esperamos de tres a cuatro días, para que el paciente tenga tiempo de cambiar la circulación fetal a circulación del adulto. Y en bien sentidos vivimos la circulación fetal. Entonces, cuando recién nace el paciente, es cuando está haciendo la transición de circulación fetal a circulación de un adulto. Entonces, no queremos meter más variable, o sea, hacer más complicado la reparación de la hernia, haciéndola mientras el paciente está haciendo la transición de la circulación. Entonces, nos esperamos de tres a cuatro días y luego hacemos la reparación de la hernia, que es que tenemos que bajar las asas intestinales y sellar aquí. Ahora, mientras tanto, tenemos que mantener el paciente, o sea, tenemos que darle oxígeno, y esto puede ser por descompresión nasogástrica. Podemos tener al paciente con ventilación mecánica. Hay veces donde puede ser que el paciente requiera de oxigenación por membrana extracorporea. Ahora hay que tener cuidado porque si tenemos al paciente con ventilación mecánica, va a haber un pulmón que se esté desarrollando bien y otro que pues va a estar hipoplástico. Voy a borrar. Aquí tenemos este esófago y si tenemos asas intestinales de este lado, pues aquí el pulmón va a estar hipoplástico y este pulmón va a estar creciendo bien. Si damos ventilación mecánica, aquí hay, voy a poner la atracción. Ese es el esófago, aquí viene el atracción. Si damos ventilación mecánica, hay que tener cuidado que no sobreinflemos al pulmón que está bien, porque estamos ventilando en parte para expandir el pulmón. Y este pulmón pues hay que expandirlo, el que esté hipoplástico. Pero hay que tener cuidado de no sobre expandir este pulmón, en lo que podemos generar un barotrauma. Y el diagnóstico, podemos hacer el diagnóstico prenatal de hernia y ataca a través de un ultrasonido. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros.